En un sintetizador feliz tocaré una canción Que seguro llegará dentro de su pecho Dispreso y débil amor de un solo lado Está divertida es la historia ahora que lo pienso Tu ropa es una brillante tan intensamente aquí Eso te iba a ser tan lindo con claridad ¿Acaso debo recordar cómo es detenerme? Quieres ser un adulto, no tienes que serlo Yo no sabía nada, pero no podía decirlo Esto que quedó muy bien, lo siento que mentí En un sintetizador feliz tocaré una canción Que seguro llegará dentro de su pecho Aplicado publicación o todas las cosas de adiós Todo lo voy a jugar con un estrés conmigo Hay una pequeña cosa que este inútil puede hacer Algo que cambie muy dentro de mí ¡Así! ¡Fantazo deboように en las leves! ¡Aha! ¡Mi vida es un auditivo! ¡Fantazo debo которые te encuentren! ¡Así! Si se culpa en la época y te das por vencido Si no paso adelante esto se iniciara Me sorprende a mi también, él me llamara Como ahora está a punto de tocar mi solo corazón El alegre sonido lo sigue la gente Como un swing de cita, lo que dice las cosas me jodan Y toca de melodías de inspiración No pretendas ser muy fuerte, eso no está nada bien Solo tienes que ser muy fiel a ti mismo Hay una pequeña cosa que a veces te ilustre hacer Algo que cambies, me oí de lo de mí Una mente muy tímida, algo demasiado simple Lo entregaré con estos sonidos En un sintetizador feliz tocaré una canción que seguro llegará dentro de tu pecho Y tocaré melodías de inspiración No pretendas ser muy fuerte, eso no está nada bien Solo tienes que ser muy fiel a ti mismo Hay una pequeña cosa que a veces te puede hacer Algo que cambie muy dentro de mí Una mente muy tímida, algo demasiado simple Lo entregaré con estos sonidos Aaaaaah